No tenemos dudas que la inflación sigue siendo muy alta. Sin embargo, es importante ir viendo cuando se verifican cambios de tendencia, y eso es también lo que remarcábamos. En el primer trimestre de este año vimos cómo la inflación subía, yo lo explicaba recién, asociado a aumento de tarifas, cierta depreciación del tipo de cambio, y habíamos dicho hace un mes que esperábamos para abril que esta tendencia se revirtiera. Y eso es lo que ocurrió. El dato de inflación de abril, 3,4%, estuvo bien por debajo de lo que surgía, por ejemplo, del relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, que lo ponía cerca de 4%. Y creemos que es una señal alentadora y que vamos a tener más meses hacia adelante donde la inflación va a seguir bajando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.